No importa si tú naciste acá, no importa si llegaste muy pequeño, hay que mantener la cultura, hay que mantener lo que somos, quienes somos y permanecer muy orgullosos. Estamos gozando aquí con toda la comunidad, nos sentimos dichosos de estar aquí contribuyendo y darle soporte a la comunidad centroamericana aquí en Brentwood y en Bayshore. Es un bonito día, es un día muy exitoso para la comunidad, muchos saludos para todos.